Este gobierno cuenta con el beneplácito de ETA y supondrá, no tengo ninguna duda, la culminación de los pactos y las conversaciones iniciados entre el PSOE y ETA hace más de 20 años. Blanqueamiento, impunidad y referéndum. El 17 de diciembre, una portavoz sin escrúpulos, la señora Lastra, y su brazo armado, el señor Simancas, oficializaban la relación con hoy ETA con una foto pública inédita. Posteriormente, sin embargo, ya en febrero de 2020, cuando se iniciaban las negociaciones presupuestarias, la señora Lastra abandonó hasta el último complejo y ya ahora sí la vemos sonriente posando con ETA. El blanqueamiento de la sangre que mancha las manos de H. Bildu no era una tarea sencilla, exigía hacer desaparecer casi mil víctimas mortales de la banda terrorista ETA, hablando de presos políticos vascos, de conflicto político vasco, del Estado torturador y las fuerzas policiales opresoras. Segundo objetivo, impunidad. Va a ser este gobierno socialcomunista quien abra las cárceles españolas para liberar a los presos ETA con total impunidad. Por un lado, dinamitando la política penitenciaria. En 2018, el total de la población reclusa ETA ascendía a 236 presos. A fecha actual, 49 ya no están en prisión. 154 han sido acercados al País Vasco. El 70% de los presos ETA han sido acercados al País Vasco. Una vez que tenemos a los presos ETA en el País Vasco, ¿cómo conseguimos la amnistía? Muy sencillo, transfiriendo la competencia en materia de prisiones. Una reivindicación histórica de ETA y del partido extorsionador vasco y que se hará efectiva en el mes de abril. Tercer objetivo, el referéndum. Con la independencia de esa ensoñación que algunos llaman Euskal Herria, ETA habrá conseguido su principal objetivo. Hoy, a través de su brazo institucional. Y esta es, señorías, la hoja de ruta que se encuentra en marcha. A ETA no se le da la espalda, a ETA se le mira de frente. Y les puedo asegurar, señorías, que eso es lo que Vox promete. Y por eso, cuando Iñarrito, Ed Purua y el resto de representantes de EH Bildu con voz compugnuda digan ¿Pero qué es ETA? Será Vox quien les mire de frente para decirle ¡ETA son ustedes! ETA